Empezamos con el primer golpe que es el jab El segundo golpe es el cruzado Una vez que cae el rival avanzamos Y con nuestra rodilla bloqueamos la rodilla del rival Metemos el tercer golpe que sería un recto al abdomen Y el cuarto golpe un volado a la cabeza Vamos a hacer pasada de guardia Como ves hacemos cambio de piernas Nuestra rodilla derecha va al abdomen Y empezamos con golpes de martillo Montamos y empezamos con el ground and pound O golpe a raza de lona Ya sabes a los que están eniquitos les digo que vengan y entrenen En el team rating, el mejor team de la ciudad Van a salir 100% afilados para la guerra Como vemos practicamos lento para poder interiorizar Y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones Para que estés atento a cada uno de los videos Y déjese terrible like Hermanos nos vemos hasta el próximo video Os ¡Gracias! ¡Gracias!